Bienvenidos a nuestra gira a Chiriquí. Les presentaremos el documental de la gira a Chiriquí. Nuestra gira inició a las 12 de medianoche del sábado 20 de abril, cuando salimos del instituto. Fue un largo viaje, de muchas horas. Tuvo su primera parada improvisada, en el puente sobre el río Tabasará, donde pudimos tomarnos algunas fotos de recuerdo. Siguiendo con nuestro recorrido, les mostramos lo que fue nuestra segunda parada, la playa Las Lajas, en el distrito de San Félix. Esta reconocida y hermosa playa, está situada en el océano Pacífico, dentro del parque marino del Golfo de Chiriquí. Esta playa cuenta con una extensión de 22.000 metros, rodeada de arena gris, lindos paisajes y sus grandes olas. En esta playa podemos disfrutar de actividades al aire libre como acampar, practicar el surf y también de la pesca, además de estar rodeados de las maravillas y la belleza del entorno natural. Apreciamos algunas vistas que captamos en nuestra visita. ¡Suscríbete al canal! Dentro de nuestro recorrido, hubo un lugar que nos llamó mucho la atención. ¡Bienvenidos al pueblo de Boquete! Boquete es un distrito localizado al oeste de Panamá, al norte de la provincia de Chiriquí. Posee una superficie de 448.000 kilómetros cuadrados y una población de 22.435 habitantes. Este distrito es conocido por tener un clima templado a diferencia de gran parte del país, debido a que se encuentra asentado en la cordillera central. Su capital es la ciudad de Bajo Boquete. Ahora, nos encontramos en el gimnasio de los Naran. Aquí, tomaremos un tiempo para desearnos y retomar fuerzas para lo que falta del viaje. Bienvenidos a la segunda parada. Mi jardín es su jardín. Esta atracción turística es tan encantadora. Es un hermoso jardín botánico privado que rodea las residencias de la familia González. Está ubicado muy cerca del centro de Boquete y abierto al público todos los días, en forma gratuita. Aquí encontramos más de una hectárea de plantas, tropicales, arbustos exóticos y, ante todo, hermosas flores de todos los colores. Desde el mirador, ubicado en el centro del jardín, el visitante puede observar todas las instalaciones del lugar, las montañas y los cafetales cercanos. En el jardín pueden encontrar más de 200 especies de flores. Y la cantidad de plantas es enorme. Unas 10 personas trabajan para mantener el área. Caminando por los estrechos senderos del jardín, se pueden admirar todas las maravillas de la naturaleza y disfrutar de su belleza en particular. También podemos ver arroyos con cascadas, esculturas de animales en diseños extravagantes y estanques artificiales con peces. Todo esto crea un ambiente único, lleno de tranquilidad, paz y energía positiva. Ahora, nos encontramos en el parque José Domingo Médica, ubicado en el corazón de Boquete. Este es considerado uno de los parques más bellos de Centroamérica. Su nombre es un honor a uno de los alcaldes más importantes de este distrito, en la década del 40. A finales del año pasado, inauguró la hermosa fuente, un atractivo más que convierte esta altiva ciudad en una de las más bellas de América. El río Caldera es el río más poderoso que pasa por el pueblo de Boquete. Esta fuente de agua nace en el volcán Barú y le proporciona a la ciudad, además de un bello paisaje, la energía hidroeléctrica y el agua para el consumo. Sobre este río, cuelga un puente inaugurado en 1940 y remodelado en el 2009. Este comunica con los terrenos de la Feria de las Flores y del Café, mejor conocida como la Feria de Boquete. La cual se realiza todos los años en el mes de enero y es uno de los principales eventos feriales que se ha realizado en la ciudad de Panamá. El objetivo de la misma es la exposición de la gran variedad floral que se cultiva en la región. Además de la comercialización de las propias conservas, comidas, joyería, ropa, café y diversos servicios más. Sus instalaciones están ubicadas en el centro de Baja Boquete, en las rivieras del río Caldera y muy cerca del parque central. Ahora nos encontramos en Cerro Punta, en lo que fue la última parada de nuestra larga gira. Aquí pudimos degustar la gran variedad de postres que se hacen con las fresas que se cultivan en este mismo lugar. Al igual que las galletas artesanales de mantequilla. También tuvimos la oportunidad de subir al Cerro de las Rosas, admirar el paisaje y tomarnos algunas fotos. Y si pensabas que esto era todo lo que Chiriki te podía ofrecer, pues te equivocas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El buquete!